Que pronto les toque a mis compañeros de Pachacuti, les he dicho a mi compañero, presidente del Gran Sumaco, a Horacio, a Silverio, a todos, así sean de Pachacuti, cumpliré mis funciones. Eso me he dicho, si roben, roben bien, justifiquen bien, pero no se dejen de las cosas, compañeros. ¡Viva Pachacuti! ¡A ver nuevamente! ¡Esero! ¡Unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡Viva Pachacuti! ¡Viva Pachacuti! ¡Viva! Más que está bien, hay una resolución de Chafingaranchi, y Maracharimangarano, y Uyukan Chapuuna, y Uyukan Xamushkani, y Uyukan Uparijo, y Uyukan Iyumaixkani para una agenda, pero chita, y Uyukan mana de acuerdo, y compañeros de Uyukan, como persona y como asambleístas, mana de acuerdo, pero con una machista.